Hola a todos los cordobeses, soy Mariano Werner, bueno este próximo fin de semana vamos a estar corriendo en el Cabalén vuelve el Cabalén a estar vigente en las categorías nacionales, las TSPK por primera vez así que bueno, va a estar hermoso el Kima, sé que a ustedes le ponen una garra y una pasión increíble va a estar el piloto local, el Facu Champur, así que Facu, ojo, que el uno lo tengo yo y como lo dijo mi gran amigo Mariano Werner, el número uno, lo invitamos a todos este fin de semana a vivir la gran carrera de las TSPK, vienen por primera vez al Cabalén así que nada, vamos a estar corriendo, vamos a estar ahí dando un poco de pelea, volvemos para esta carrera pero no te olvides Mariano, que en la Docta manda papá Buenas, soy Andy Caco, piloto de la TSPK y este fin de semana volvemos al Cabalén de la TSPK, gracias a la TSPK vuelve al Cabalén, vamos a estar todos los pilotos del mismo carretera así que los espero ahí, sé que tienen muchísima pasión por el automobilingo y la vamos a estar compartiendo este fin de semana al Cabalén, un abrazo a la TSPK